Hola mis hermosuras y los saludos del día de hoy son para Salem, Daira y Laura que fueron los tres primeros comentarios del video anterior y por supuesto el comentario destacado es para Verónica Burgos Y pues hola mis hermosuras bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un video muy interesante y aparte muy emocionante porque voy a estar trabajando sobre las uñas de una de mis clientas así que como ya se dieron cuenta ya trae un crecimiento bastante larguito de lo que fue el gel semipermanente sobre su uña natural así que el día de hoy ya ocupa un cambio porque si se dan cuenta pues si ya están en malas condiciones unas despostilladas y pues aparte el crecimiento es mucho así que como ya te dije aquí voy a estar trabajando lo que es un cambio de gel semipermanente sobre uña natural este tipo de trabajo la verdad es muy muy noble porque aparte de que no tiene olor pues obviamente el producto que se utiliza es menos agresivo que el acrílico, el monómero y todos esos químicos y pues si mi cliente ya tiene aproximadamente cuatro semanas y media con el gel así que ya era obvio que iba a estar desgastado pero igual cuando llegas a hacer una aplicación muy bien hecha puede ser como ya te diste cuenta le puede durar perfectamente tres semanas sin ningún problema aquí yo estuve empujando cutícula también sanitice al principio que es muy importante para evitar cualquier bacteria y pues si es mejor tener todo limpiecito y estuve sanitizando mis herramientas, las manos de mi clienta, las mías y pues estuve empujando cutícula y raspando el perillo que trae la uña natural aquí nada malo que estoy haciendo es de con una pulidora y mi punta de seguridad puede estar removiendo el gel que trae para hacer el cambio esto es muy importante, hay personas que son muy sensibles a la máquina pulidora y aunque tengan la velocidad suavecita sienten como caliente, esto se debe a que a lo mejor su uña natural ya está muy sensible o simplemente son personas pues sin más delicadas de sus manos y de sus uñas, así que para esto te puedo dar una opción que sería removerlo con la acetona pura, algodón y aluminio envuelos por unos 20 minutos, media hora y el gel va a salir muy bien obviamente va a ser más tardado pero pues bueno el chiste es que la clienta se sienta a gusto y no sufra o le duela el removerse las uñas y pues bueno aquí suavemente voy a ir quitando el gel de esta manera aquí en la uña del dedo anular se dieron cuenta de tener unos confetis encapsulados con un gel de construcción por lo cual es más batalloso quitarlo con la pulidora porque como si está súper protegida la decoración pues obviamente el grosor que tiene la uña es más a comparación de cuando nada mal le ponen lo que es la capa de gel y listo así que aquí va a ser más entretenido pero de que sale, sale aquí estoy pasando las demás uñas y estoy haciendo lo mismo puedes quitarlo por completo con la pulidora todo el color del gel pero si te das cuenta aquí quedan unos pedacitos muy minis y para ya no maltratar la uña o darle tanta pasada con la pulidora así los voy a dejar ya que todavía me falta preparar la uña así que voy a limar más adelante y con esa lima que estaré usando rapidísimo se va a quitar los excesos o los restos que quedaron del gel anterior aquí mi clienta dijo sabes que Karen yo quiero las uñas cortititas aparte que la del dedo índice no sé si se dieron cuenta ya está media mocha se le cortó no me acuerdo con qué así que dice no quiero traerlas unas más largas que otras así que en este caso te recomiendo obviamente nivelarlas para que se vean más estéticas porque luego también hay personas que se dejan no sé unas largas, unas cortitas, unas que ya se le rompieron y pues la verdad se ve muy mal una mano así a mi parecer así que aquí los voy a estar cortando con un corta uñas a un tamaño intermedio que nivela la más chica que trae que fuera del dedo índice ya después de aquí voy a estar haciendo la preparación de la uña natural y obviamente el corta uñas no me va a dejar la uña recta ni perfecta así que voy a necesitar limar de esta manera para darle la cuadratura aquí también es muy importante a veces cuando ejerce mi permanente hay clientes que te dicen sabes que yo las quiero cuadraditas y bonitas o hay personas que también las quieren más redondeadas ahora sí que varía la persona pero también es muy importante preguntarles desde antes que las vayas a limar igual si las va a querer más cortitas o del tamaño que ya las trae y aquí ves solamente voy a estar limando toda la placa de la uña y aquí como te estás dando cuenta pues solamente los residuos del gel que me hayan quedado de color negro se dan fácilmente con la limada aquí lo que te decía que esta uña que está mocha pues solamente también la vamos a cuadrar para que se disimule esta parte aunque aquí también es importante si tu clienta dice sabes que yo las quiero del mismo tamaño todas y hay una que te echa mosca por decir que fuera esta aquí lo que tienes que hacer es como reconstruirla o ya hacerla de manera escultural para agregar esa esquinita o esa parte que le llega a faltar a su uña natural y pues completarla y que todas serán del mismo tamaño pero aquí la ventaja que ella me dijo no, ya las quedó chiquitas así que eso me ayudó bastante para ya no reconstruírselas porque luego también es más entretenido pero pues bueno también se puede hacer ya listo aquí están ahora voy a sacudir todo el exceso de polvo y va a ser muy importante con una gasita o una esponjita quitar todo el exceso de polvo voy a estar poniendo el limpiador y vean voy a limpiar así suavemente y pues ya tenemos este paso realizado ya después de aquí voy a estar utilizando la base para el gel semi permanente que es esta y obviamente es transparente voy a estar cubriendo toda la uña te recomiendo que no tomes mucho producto porque lo que puede ocasionar es que se llegue a escurrir por área de cutícula y pues que te haga un batidero y tengas que estar limpiando a cada rato así que con poquita cantidad va a ser suficiente en este paso también es súper importante y no debes de olvidar seguir a lo que es la punta de la uña natural ya que eso nos va a garantizar la adherencia en esta zona porque ustedes saben que con el uso casi siempre las puntas de nuestras uñas son las que más se desgastan y si no las llegas a proteger pues puede que se despostillen más rápido de lo normal o sea a la semana o a los días así que asegúrate muy bien de hacer este paso listo ahora voy a estar utilizando este tono que será como, ay no sé como nude con una pizca de rosita ya que voy a estar trabajando lo que es un francés pero no va a ser un francés tradicional va a ser un francés un poco no sé, como más moderno así que voy a estar utilizando una base que se note más para que no se vea un francés tan básico y voy a estar colocando el color en todas mis uñas vea, aquí también estoy agarrando poca cantidad para evitar los excesos de producto y que se me escurran o que no curen por completo recuerda que aquí en el gel semipermanente tenemos que curar en la lámpara de 30 segundos a un minuto ahora sí que depende del guataje o la intensidad de tu lámpara que estés utilizando listo, ahora ya que hayas seguido de la lámpara los 30 segundos que te comenté voy a estar dando otra capa de color para que se vea pues más intenso porque por lo regular cuando son colores claros con una capa se llegan a ver translúcidos a veces todavía con dos también se llegan a ver transparentes o transparencias por ahí así que ahí puedes aplicar una tercera ahora sí que tú vas a evaluar qué tan intensidad quieres en el color y que pues solamente se vea la uña pareja y no partes más claras que otras ahora ve, voy a estar haciendo un francés pero que se vea pronunciado así como natural con su sonrisa marcadita y voy a estar utilizando un gel en color blanco lo que yo te recomiendo para hacer este tipo de francés y que no te demores mucho porque obviamente es entretenido es de con la pura brochita primero hagas una línea horizontal de esta manera aquí a tu clienta o tú le vas a recomendar qué grosor le queda adecuadamente para el tamaño de su uña aquí como es una uña chica pues yo sí recomiendo que sea delgadito para que no se vaya a ver tan tosco ya después de esto no vamos a cubrir en la lámpara voy a estar utilizando un recipiente y voy a aplicar un poquito de mi producto de mi gel blanco de esta manera ahora sí vean con un liner voy a tomar igual el producto y voy a estar marcando lo que es la sonrisa son como si fueran dos líneas curvas de cada lado y ya como tenemos la línea recta simplemente vamos como a emparejar voy a completar para que se vea de esta manera que también muchas veces las clientas o las personas prefieren el francés recto así como lo hice al principio pero como te dije aquí es de gusto o sea ya me dijo no yo lo quiero más natural que no se vea nada más recto y ya así que para eso te recomiendo utilizar el liner ya que si queremos utilizar la brocha que trae nuestro gel se nos puede dificultar porque es más gruesa y aquí con el liner pues es delgadito y te puede quedar más precisa más exacta y no tan tosca y si tú dices ¿sabes qué? es que yo no tengo nada de pulso o sea para ser un francés es horrible me queda todo chueco aquí un tip que también te voy a dar que ya te lo he dado en algunos de los videos es que tu dedo meñique lo recargues de esta manera como está el mío si te fijas tengo el apoyo con la otra mano por lo cual me da más equilibrio o más pulso para que no me tiemble porque también no crean a mí me tiembla de repente a la mano y si lo hago así nada más suelto puedes olvidarte que me quedaría medio extraño el francés así que esa es muy buena opción para tener el soporte que te quede lo más perfecto posible vean qué bonito se ve a mí me encanta el francés porque ya saben que esto no pasa de moda ahora voy a estar aplicando el brillo final en toda la uña y es muy sencillo realizar este cambio de diseño y pues sí como en este caso hay personas que trajeron no sé el diseño pues en tonos negros oscuros con decoraciones ya cuando vienen a su cambio si dicen ah ya quiero algo más natural o más sencillo porque a mí también me ha pasado o tú déjame en los comentarios si también eres de esas personas que a veces se ponen las uñas muy exóticas y después terminas con algo súper sencillo porque ya quieres como descansar la vista o no sé y pues sí a la hora de aplicar el brillo final va a ser muy importante sellar también los laterales y la punta de la uña siempre la punta es súper importante para que pues si no se despostigue como ya te había comentado al principio del video y pues igual con el brillo final tenemos que hacer lo mismo y pues sí volviendo a la decoración o a este francés que realicé también es súper combinable a veces cuando hay clientes que dicen sabes que no tengo idea ni de qué ponerme pero quiero que me combine con todo y que no sea tan exótico el francés nunca va a fallar porque ustedes saben que esto te combina ahora sí que con todo lo que te pongas hasta con el perico te va a combinar ya que he metido la lámpara por 30 segundos para que nuestro brillo final seque a la hora de salir este gel que apliqué sale con consistencia viscosa así de con una esponjita en mi limpiador lo voy a comenzar a retirar para que no se quede así como viscoso después de que voy a estar hidratando la cutícula con aceite y voy a dar un suave masaje aparte de que este aceite en especial es de aroma a uva así que huele delicioso y las manos le van a terminar oliendo muy rico y pues listo mis hermosuras hasta aquí el video del día de hoy haciendo este cambio pues sí extremo de colores a oscuros a un francés muy natural y casual déjame en los comentarios a ti que te pareció este cambio si te gustó mucho este video olvides compartirlo dale like y por supuesto suscribirte recuerden que os quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video bye bye y